El presidente en la mañanera habló de los autos chocolate, que el próximo mes va a haber definido un procedimiento para la regularización de todos esos automóviles que ingresan al país en calidad de ilegales y que ya se van a registrar. ¿Es lo que prometió? Si uno anda en el norte de puro coche chocolate, puro coche chocolate, y me llama la atención porque los que se quejan son los vendedores de automóviles nuevos, pero quien compra un coche chocolate no anda comprando uno nuevo, ni aspiras a comprar uno nuevo. Son mercados distintos, sí. Entonces, ¿cuál es el daño que alegan? ¿Qué pierden? Allá es muy útil un auto. Hay lugares en Durango, en Sonora, donde es a fuerza que tienes que tener un auto. Y si es una pick-up, mejor. Una troca, como le dicen acá. Mira, yo les he hablado de Durango, es muy grande su extensión, es chiquitito el asentamiento. Aquí en la periferia de la ciudad hay rancherías. Y ahorita con las lluvias, los arroyos han deslavado los cerros y tienen que echarse todo eso a pie, con el riesgo de que la fuerza del arroyo se lleve no al niño, que muchas veces traen de la mano, sino a los padres. Y una troca pasa perfectamente por todo eso. Puede cruzar algunos arroyuelos con la seguridad de que los pasajeros van a estar bien. Se mueve mucha gente de municipios lejanos, precisamente por la extensión del estado, al centro de la ciudad. Y es un desgaste brutal, porque sí hay buenas autopistas, sí hay buenas carreteras, pero muchos caminos son de brecha. Y solamente te resiste una troca de esas, a veces hasta de tres y media, o una troca, una camionetilla, como ellos le dicen. Entonces, no hay un daño colateral que afecte severamente la economía del país. Al contrario, beneficia a muchas de estas personas que, como tú mencionas, Tandelik, no tienen para un auto nuevo, para una camioneta menos y para una troca menos todavía. No, no, yo estoy totalmente a favor de que se regularicen. Sin embargo, en otros estados, más hacia el centro de la República, hablan que muchos de estos autos han sido usados para cometer delitos. Pero son los menos. El beneficio es mayor para los que no tienen auto y que tienen un trabajo lejano a los puntos de la ciudad o en municipios y ranchería. Por eso, como dice el presidente, vamos a regularizarlos y que los emplaquen. Sí. Y entonces, todos por la derecha. Creo que es una buena idea del presidente. Bueno, también expresó su reconocimiento a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero, dijo, no se puede culpar a los deportistas. Ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien. Se les va a entregar un reconocimiento a cada uno. Bueno, los que hacemos deporte sabemos que es una competencia. A veces se gana, a veces no. Así es el deporte. No es ganar siempre. Señor, me queda clarísimo que los deportistas hicieron su mejor esfuerzo. Un cuarto lugar es muy digno. Pero habría que acabar con los que les tienen que dar dinero y de los que se han quejado los deportistas. Es que ser el país con menos medallas por habitante del mundo es tremendo. Es espantoso. Sí. Con lo que tenemos de capital invertido en el deporte y de deportistas. Hay que preguntarles, muchachos, qué bueno que hicieron su mejor esfuerzo y son los cuartos mejores en el mundo. ¿Qué les faltó? Alejandro habla y habla, pero no lo oigo. Yo los llevaría a un cuarto secreto y ahí díganme aquí cuáles son las quejas de cada una de sus instituciones deportivas. Sí, o sea, que la asociación de basquetbolistas, lo que sea. Y ver, porque es increíble, como dicen, no somos un país, o sea, somos un país con una economía bollante. Estamos entre los primeros 10 o 15 de economía. La cantidad de capital que se mueve aquí, las inversiones. O sea, yo siempre lo he dicho, México no es un país pobre sino empobrecido. Y que no podamos dar un golpe en deportes. O sea, ¿qué está sucediendo? Y sí debería pedirle cuentas a Ana Gabriela Guevara que si bien ella solo aglutina a todos estos organismos deportivos, pues es la cabeza del organismo que da la cara frente al mundo en este tipo de competencias. Claro, ella tendrá que llamar al jefe de los pesistas para saber por qué no apoyaron a esta muchacha que triunfó. Bueno, dijo Andrés Manuel también en la mañanera. No quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero sí podemos ir a los centros comerciales. ¿Por qué no a la escuela? Tienes razón, yo ahí otra vez estoy con el presidente. Porque en los centros comerciales no vas a estar seis horas en un cuarto con 20 personas. Está distinto. Pero pues también es un riesgo ir a un centro comercial. Depende. Depende, sí. Depende. Es como ir por la calle. No, pero la calle está abierta, no está llena de personas. También los centros comerciales están abiertos, muchos. Muchos, no todos. Son cerrados. La mayoría de los centros comerciales son cerrados. Y si tú te desplazas un fin de semana, bueno, no se puede ni caminar. Está como el metro. No, yo creo que un centro comercial por, un centro comercial en general tiene espacios muy amplios, techos muy amplios, lo que permite un adecuado. Altos. Muy altos, ¿qué dije? Amplios. Muy altos. Que lo que permite la circulación del aire. En un salón, en principio el techo está a dos metros y medio. Tiene los oficiales, los colegios oficiales tienen tres ventanitas de 40 por 60. Entonces, ¿no están de acuerdo? No. No. Yo sí. Con el presidente. Quieren salir a los centros comerciales, pero no a las escuelas. Bueno, también habló de Azucena. Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola. Claro, lo común, expresó su solidaridad por las amenazas que recibió del cartel Jalisco Nueva Generación. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Y desde que me enteré, di instrucciones para que se le atendiera. Ya se estableció un mecanismo de protección. Repruebo esas amenazas y no admitimos que se actúe de esa forma. Vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad. Bueno, pues a por ellos, ¿no? Qué bueno. Qué bien que la protejan. ¿Para cuándo los agarran? Irene del Campo Ruiz, Benito Juárez, 55 años. Comentaban que el presidente, en su gira por Juárez, debió hablar de Pancho Villa y no de Juanga. Por eso insisto en que alguno de ustedes debería formar parte del gabinete del presidente o ser su asesor. El presidente conoce, tiene amigos, tiene colaboradores, tiene seguidores con tanta o más cultura que cualquiera de nosotros. El problema es que el presidente no les hace caso. Ese es el mea. No escucha. Exacto. Además, si ya sabe que va a Ciudad Juárez, señor, aquí hay tres temas que puede tocar. Es muy sencillo, preparado. Como aquí dijimos una vez de Peña Nieto, oiga, jefe, ¿va a la feria del libro? Ahí le va una fichita sobre lo que puede hablar. Y no es Pfizer. Bueno, la AstraZeneca sí la ocupamos nosotros y la moderna entonces es la que quieren catasfixiar. En la mañanera, el canciller detalló que estas dosis llegarán a nuestro país en las próximas semanas. Se comentó ayer que México recibirá o va a enviar a Estados Unidos tres millones y medio de la vacuna moderna, que por cierto ya fue o está por ser validada por COFEPRIS. Y cinco millones de AstraZeneca. Este envío será las próximas semanas. Pues, de lo que volvió a hablar también Ebrates de que no se va a abrir la frontera ahorita. Aunque el presidente se mostró optimista, Marcelo en su espacio dijo, yo no veo que para el 21 de este mes se pueda abrir la frontera. Oye, y entonces, ¿qué pasó con esas vacunas que se iban a envasar aquí en México? AstraZeneca. AstraZeneca. Faltaban unos productos, pero ya se está envasando. Solo que los primeros lotes tenían que salir a Argentina. Porque ellos nos dieron el activo para producirla. Entonces, ahí vamos.